No, no, faltaban 20 segundos. ¿Está abierto? No, 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 nada, 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 nada. Chalurón, no me asuste, güey. Empiece bonito como usted siempre piensa. Buenas tardes, buenas tardes para toda la audiencia de Visión, la Visión del 10. Aquí estamos muy contentos, reunidos en nuestra casa en P.F. Chang, aquí en Oxígeno. Y por supuesto, a la par de este par de cracks, qué cracks, este par de monstruos que tengo aquí, qué monstruos, este par de fenómenos que tengo a mi diestra y a mi siniestra, el señor Alonso Solís Calderón, el sexapil del fútbol más importante de las últimas cuatro o cinco décadas. Y así es como lo mete a uno en problemas. Y a mi izquierda, el mentado cangurito, el trapillo Rupert. Con todos ustedes, con mucho cariño, esto es Visión, la Visión del 10. Arrancamos programa con mucha alegría, con mucha ilusión, agradecidos con Dios por muchas cosas. Ahí está lo del programa pasado en resumen. ¿Se quiere ver el resumen del programa pasado? Ahí está la imagen. Un abrazo para mi hermano. Carlitos Serrano. Pero bueno, aquí estamos muy contentos, de verdad, de compartir con ustedes un programa más. Y por supuesto, desde P.F. Chan, saludar a los que nos siguen a través de Colombia. Correcto. Y además. Correcto. Y nuestra red social Facebook. Correcto. ¿Qué dice el mariachi? Buen chaine. Buen chaine anda hoy. Bien, gracias a Dios. Tranquilo. Un chaine fresquito. Un chaine, sí, fresquito, para andar relajado. Elegante. Es elegante no, pero... Es casual, informal. Es casual, informal. Es casual, informal. Relajado. Andar relajado. Huequitos, ventiles. Sí, importante. Así que saludar a toda la gente que se nos une a través de la 98.7. También estamos a través de TDMAS. Y por supuesto, en nuestra plataforma de Facebook, Biz10N. Nosotros estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Y casi, casi en OnlyFans. No, no, no. Ya casi, si hagamos alguna loquera para estar en OnlyFans. Yo me chingo, yo me chingo con el hombre. Y usted nos tapa con la mano. No, yo los vendo, yo los vendo. O así, con un sombrero. No, 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 no. Con un sombrero, Andrés. Usted un sombrero. Yo no sé, yo... Ah, porque yo estuparía un... Usted un charro. Un charro. Yo la del charro. La del charro. La del charro. Sí, la del charro. Más, ya sé. Más, ya. Más, por cierto, ayer tres, cuatro números raros me llamaron en la tarde y yo no contesté. Más, vos sabes que... Que los advierto, ¿verdad? A mí me estuvieron llamando, yo mejor, yo dije... No, a mí no. No contesto llamadas, que dejen mensaje, no dejaron mensaje. Más, usted casi nos mete en un problema, Jeff. No, yo no. Usted casi nos mete en un problema. Usted fue el del problema y yo voy a decir algo. Averigüe con mi abogado y sí, efectivamente yo fui el que dije. Pero el que incitó, el que casi me obligó, digamos, yo lo puedo acusar a usted de que usted me dijo, no, no, diga, diga, diga. Yo me sentí obligado. Está grabado. Ante el juez yo puedo decir, yo me sentí obligado, me sentí... Incitado. Incitado. Amenazado. 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 No, no, no. Me pego llorada, papi, la pego. No, 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 no. Lo inventé. Se va conmigo. Se va Rupert. Y Rupert también. ¿Qué dice Rupert? Mi madre está sanito, sanito. Yo no tengo ningún problema. Gracias a Dios, súper, súper bien aquí compartiendo con todos. Vea, y para toda la gente que está ahí, desde casita, desde el trabajo, en algún transporte público, privado y nos escucha, vea, comparta la transmisión si tiene el chance, porque hoy vamos a estar regalando esta camiseta de cortesía de Chema de fútbol del Real Madrid y además tenemos un kit de Runic ahí para que usted lo aproveche y dos Biggie Box, perdón, Biggie Box, es que le entendí ahí, y dos Biggie Box que el otro día lo pudieron ver con todo el chocsui, este, con los, las bebidas que se preparan y todo para que usted comparta la transmisión. Ese Biggie Box, la verdad que está genial, espectacular y motiva a la gente para que pruebe los productos 100% costarricenses, que eso es lo bonito, que es un chocsui único y fácil de preparar para toda la gente. Entonces, comparta, por favor, comparta la transmisión y ahí vamos a, al final, estar anunciando los ganadores. Métale, métale, gigas, porque, vea, ¿sabe quién está conectado? ¿Quién? El señor Gustavo Martínez. Ah, Tabito. Tabito Martínez, abrazo, che, un abrazo para el che. Dios te bendiga. Qué bravo te ponía conmigo, André. ¿Por qué? No, Neyro, salía a recibirme, ¿no? Todas son para correr, me decía. Qué bueno el Neyro. Porque yo le hacía a él, yo le hacía el toque este. Algo que voy a recibirle. Algo que vengo, pero voy. Y jalaba para allá. Y Tabito me decía, cortita, cortita, colombia, me decía, colombia. ¿Se acuerdan cuando decían colombia? Sí, claro. Que era, colombia era parecita cortita. Tom y dem, tom y dem, tiki, tiki. Y el más me decía, colombia. Entonces, ya como hasta el tercer partido nos fuimos entendiendo. Y ya cuando yo, el más levantaba la cabeza. ¿Vos sabes qué es el timing? Y me decía, colombia. Me decía, colombia. Entonces, ya yo hacía más bien que corría y salía a recibir. Te voy a decir algo. Es el timing que tiene que, por ejemplo, decía y hablaba el otro día de Mbappé. Y los que medio pateamos allá al fútbol sabemos de que lo que él dice yo lo entiendo perfectamente. Y es que, dice, Vinny es un jugadorazo, pero sí, claro. Pero estoy, sí, sí. De vacaciones. Sí, sí, sí juego yo. Qué rico, ¿verdad, Amar? Sí, sí. Qué rico, ¿no? Sí, sí. Qué rico eso, ¿no? Qué rico eso, ¿no? Está de vacaciones el bicho. Lo que decía Mbappé, yo lo entiendo perfectamente. Los que hemos jugado al fútbol, el algor de necesito, necesito... Acoplarme. Conocerlo, saber qué es lo que él quiere, dónde quiere la pelota, porque una vez se dice, man, todavía no lo entiendo. Pueden ser dos buenísimos jugadores, pero no se conocen. El majadero que está allá desde ya. Sí. Y entonces, yo creo que eso es muy importante a veces, conocer el jugador, conocer dónde la quiere. Sí. Por ejemplo, Saborío tenía un movimiento muy interesante y para mí era muy fácil. ¿Por qué está hablando de todo eso? O sea, ¿qué viene el tema? Porque él empezó a hablar y yo no sé, yo seguí porque estoy emocionado. Yo ya me perdí. El tema es que Saborío ha sido un movimiento que uno sabía que era el segundo palo, entonces usted la tiraba y él ganaba ahí. No, no, pero hay jugadores que tocan la misma música. Exacto. Eso es una realidad. Hay majas que están tocando una melodía de Beethoven y el otro majas que están tocando Calle 13, güey. O sea, es una vara que no, no, futbolísticamente no pega. Sí, sí. Pero ¿por qué lo vuelven a ver así tan feo? ¿Por qué? ¿Ve lo que es esta rata? Pelá, ni te... Mira, no había visto que había llegado, güey. No, 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 todavía no pase, todavía no pase, ya casi lo pasamos, mae. No, ya te vas a defender, mae, ya te vas a defender. Oiga, eh... Pasemos a... Ma, dicen que se escucha un poco bajo. Sí, súbale un poquito el volumen. Si quiere. Ajá, sí. Venga, para acá, de una vez, aprovechamos. De más que está reventado. Carlitos, súbale un poquito a mi retorno, por favor. Al retorno, no al audio. Ay, Dios, ahora sí. Bueno, eh... Bueno, tenemos una invitada muy especial que tiene algo que contarnos. Sí, bueno, usted tiene la información, señor Rupert Davis. Lo que pasa es que... Ese que tiene toda la información, por supuesto. Tenemos a Carolina Castro, que es súper amiga mía de hace muchos años. Y ahorita está con una obra muy bonita que viene aquí a invitar a la gente para que vaya, asista y disfrute de esta obra. ¿Verdad, Carolina? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, a los tres. A ti, muchas gracias por recibirme. Oh, bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, la obra de teatro se llama Mi Feliz Depresión. La obra se trata... Bueno, es un poquito de comedia y drama, siempre con respeto hacia el público. Ok. Porque es un tema bastante importante que creo que todos tenemos que valorar. Estamos rodeados siempre de personas, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Y a veces no notamos que están pasando por ciertas situaciones. Depresiones. Lo damos, ¿verdad? Lo damos por un hecho y luego resulta que hay situaciones ya muy difíciles o adversas en la familia. Y lo que queremos es como... Nosotros lo que queremos hacer es teatro con sentido. Ok. Siempre llevar un mensaje, levantar la mano, que las personas... Crear conciencia un poquito. Sí, conciencia. Y esta obra trata de eso, ¿verdad? De prestar atención. Realmente hay un término que se llama la depresión sonriente. Es un término que se utiliza. Y esto es una apariencia que utiliza la persona que está en depresión con una sonrisa que es una máscara. Es falso. ¿Por qué? Para no preocupar a mi familia, para que mi pareja no se aísle, para que no me deje o para que no se preocupe nadie. Y entonces son estas cosas que queremos como levantar la mano y hacer un poquito de conciencia. Repito, es con respeto, ¿verdad? Pero sí tiene su comedia y su drama y esto no... Lo que queremos es que las personas que están alrededor tengan esa chispa. ¿Por qué se ha vuelto de esta forma? ¿Por qué su apetito sube? ¿Por qué su apetito baja? ¿Por qué ya no quiere comer del todo? ¿Por qué tiene insomnio? ¿Por qué? Se aísla mucho a veces. Se aísla o de las cosas que antes le causaba placenteras, ya no las está haciendo, ¿qué está pasando? Entonces, esas alertas las vamos a ir mostrando, ¿verdad? En esta obra. Sí, porque muchas veces el mundo se ha vuelto, y lo digo como lo creo y lo siento, tan egoísta, que estoy ensimismado y no me vale un carajo el que está en mi entorno. Y a veces sé levantar un poquito la mirada y ver detallitos, saber de qué forma tal vez mi pareja, un hijo, una persona que puede estar en un estado de depresión que no es un juego, porque sabemos que no es un juego. ¿Podría uno ayudarle a sobrellevar eso de otra manera o a buscar un profesional en la materia, simplemente con estar alerta? O saber un poco. Por ejemplo, yo me di cuenta años después que en algún tiempo de mi vida estuve muy, muy deprimido, pero mucho. Y no carajo. No, no, no. Y fue muy duro, pero me di cuenta años después, no entendía muchas cosas y después me fue pucha. O sea, yo estaba realmente deprimido en un hueco donde pensé que no iba a salir y gracias a Dios salí. Pero sí, es interesante eso. ¿Dónde la obra? ¿Cuándo la obra? Cuéntanos un poquito para que la gente vaya también. Acérquese al micrófono ahí para que lo escuchen bien. Es el 13, 14 y 15 de septiembre en el Teatro de Bolsillo. 13 y 14 es a las 7 de la noche y el domingo 15 de septiembre a las 6 de la tarde. Pueden comprar las entradas ahí en boletería o pueden hacer la reservación. Ahí está la información. 8-7-14-6-7-8-4. Exacto. 8-7-14-6-7-8-4. En el Teatro de Bolsillo, ahí que hay funciones. ¿Dónde queda ese teatro? Sábado 14 y domingo 15. ¿Dónde queda? El teatro queda en San Pedro, detrás de la iglesia de San Pedro. Ok, ok. Ahí están. Detrás de la iglesia de San Pedro, perfecto. Bueno, para que puedan ir, a mí me encanta todo lo que, al final de cuentas se dice que la comedia nace de la tragedia, que hay especialistas en la materia. No, que ahorita llegan. Ahorita llegan. Este, pero al final de cuentas el humor ante estas situaciones indudablemente merma un poquito. No estamos diciendo que es burla, es humor. Correcto. Que merma un poquito, ¿verdad? Los sentimientos adversos, pero qué importante el tema. Así que, invitados para que vayan a ver la obra. ¿Cómo se llama la obra? Muchas gracias. Se llama Mi Feliz Depresión. Mi Feliz Depresión. Y es importante, ¿verdad? Nosotros nos asesoramos con una profesional en psicología. Entonces, hay términos y hay situaciones que se dan que están valoradas por esta profesional. Entonces, para que vayan y, repito, no hay una burla para la persona que está en depresión. Más bien, es como aprender a levantar la mano y para los familiares, los que están alrededor, sepamos cómo abarcar este tipo de situaciones. A conocer las alertas y todo eso. Las alertas. Por lo general, dicen que todo el mundo, cuando alguien está en depresión, le dicen, todo va a estar bien. Y esa es de las frases que más detona o los hunde más en depresión. Cuando usted les dice, todo va a estar bien, vas a salir adelante. Que esas frases más bien detonan, más la depresión. Entonces, ahí, súper invitados al Teatro de Bolsillo para mi feliz depresión. Próximo viernes 13, sábado 14 y domingo 15. Ahí funciones para que preserven ahí al número que acabamos de dar y compartan un ratito. Mucho éxito, ¿verdad? No, muchísimas gracias. No, iba a decir algo más. Sí. Y nada más, nosotros somos el grupo de teatro El Columpio. Ok. Entonces, que nos presentamos en el Teatro de Bolsillo. Entonces, para que lo tengan por ahí y que nos sigan ahí también en redes sociales. Muy bien, para que los busquen. Hombre, genial. Pura vida. Muchos éxitos. Gracias, Caro. Bueno, importante para que vayan ahí, para que lleguen a ver la obra de teatro, Mi feliz depresión. Sí, sí, lo dijo bien. Está interesante. Solo el nombre ya uno dice. Vamos a ver de qué trata el asunto. ¿Cómo estamos con el audio? Ahí hay un poquito de queja. ¿Y aquí? Sí, porque la gente es... Entonces, póngalo a la mitad. No, porque no se escucha en ningún lado. Pero en la mezcla no puede separar. Sí, se para, entonces. Vaya usted, porque... Vaya, papi, vaya, vaya. Un toque, vaya, vaya. Vaya, mariachi. Vaya, mariachi. Eso es lo suyo, muchachos. Vaya, mariachi. Usted es bueno para separar. Madre, eh... Desde audio... Chiquito, ama, anda, últimamente anda a rematado. Usted creó un monstruo. Usted creó un monstruo. Usted creó un monstruo rematado. Vaya, le voy a decir más. Y cuídese, porque como usted lo lleva, este... Nada más le digo, a los dos nos lleva entre las patas. No, no, no. Usted creó un monstruo. Usted creó un monstruo. Qué barbaridad. Madre, quiero mandarle un abrazo. Perdón, mariachi. Ayer Sebas López, un muchachito que debutó con Heredia, que por cierto Heredia perdió con Guadalupe en cuartos de final de Torneo Copa. Torneo Copa. Pero Sebas López, hijo de María José y de Jerry, bueno, y este... En realidad, yo lo tuve en mi academia muchos años y ayer debutó con el Club Sport Herediano. Qué bueno. Entonces, yo no voy a tirar un carraca diciendo que yo le enseñé todo lo que el chiquito juega y sabe, su muchacho joven, que juega muy bien al fútbol, pero sí lo tuve muchos años conmigo. Y me alegró mucho porque la gente no sabe lo que cuesta en un proceso de formación que un muchacho que usted tiene en una academia que no es una academia de un equipo de primera división llegue a primera división. Y ayer Sebas debutó y me hizo muy feliz verlo ahí. Tiene mucha proyección, así que para él y para toda su familia, un fuerte abrazo y muchas felicidades porque ese día yo sé que no se olvida, a pesar de que fue un partido quizá para el olvido por la pérdida ante Guadalupe, pero el debut, al final de cuentas, es lo que vale y yo me siento muy feliz. Así que Sebas, un abrazo más tarde con su familia y con usted. Y un consejo. Arriba de arriba porque si no se le... Y un consejo. Fácil es llegar, difícil es mantener. Eso decía mi papá siempre. Entonces, a seguir haciendo lo que viene siendo y mejorarlo. Pero es un paso muy importante. Muy lindo, muy lindo. Es un consejo, ya cuando está ahí en la cúspide, como cuando usted llega al Éveres. Entonces, ¿qué le dicen a usted cuando llega al Éveres? Sí. Bueno, no es tan fácil llegar, pero ya llegó a la cúspide, ¿verdad? Sí. Entonces, tómese foto para que tenga registro y todo. ¿Y si no hay foto? Y si no hay foto, no llegó. Y si no hay foto, no llegó. Si no hay foto, no llegó. No, entonces, usted se toma tofo, y usted se toma tofo arriba, y después, sí, sí, y se toma su foto arriba porque este muchacho no quiere. Mami, ¿por qué viene estrenando? Y después, y el consejo, y el consejo es, André, y el consejo después es, denme en pelota. Y después es que usted sube al Éveres. ¿Qué estás diciendo? Sí, porque usted está más preocupado. Es Pokémon, pero, mami, viene estrenando, mami, está estrenando, mami, ya quitando ni los plásticos a sacar, mami, y ya quiere otro carro. Por lo mismo, güey, ¿qué es cierto, mami? Yo estoy tranquilo, es ser amable, ante toda la amabilidad, muchachos. Mami, ¿a ti? ¿Ya terminó el Éveres? No, no. Ya bajó, ya bajó. Es que era por la otra parte. ¿Cuál? ¿Por cuál? Después de que usted sube al Éveres, se toma la foto, después tiene que guardar energías para bajar. Mami, la gente ya se perdió en el Éveres, mami. Que ahí es donde mami. Que ríe, a ti. No, es que no me pusieron pelota. Que dura mucho. Uy, me gustó eso del Éveres. Mami, yo también empecé a hablar de Sebas y ustedes no me dieron pelota, es igual. No, yo sí le dije que se le dio un consejo a Sebas. Bueno, subió el Éveres y qué. Mami, ni el plástico le ha quitado. ¿Y ya qué, George? ¿Y ya qué, George? ¿El Éveres qué? ¿El Éveres qué? ¿El Éveres qué? ¿Qué es el suyo, majadero? Hoy yo con el Éveres. Entonces, usted sube al Éveres, se toma tofo, arriba, en la cúspia, y después tiene que guardar energías para bajar. Lo más peligroso es la bajada. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que eso es lo mismo. Ya el muchacho... No, porque el 8 era... Llegó, lo difícil es mantenerse. Ahora me lo quiere bajar. No, al contrario, porque es una etapa de mantenerse ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con bajar? No, que también tiene que guardar energías. ¿Para qué? Porque gastó toda la energía en llegar a primera y tiene que guardar... Hoy sí se la perro. No, no, no. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale Éveres este bicho. Exacto. Voy, 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 voy. A ver cómo sale. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Porque él invirtió mucha energía, hizo muchas cosas buenas para llegar a la primera división. Ok. Estoy muy bien. Usted acá la puso. Su mensaje inicial fue... Ese es el Éveres. Llegar es fácil. Mantenerse es lo difícil. Pero ahora está diciendo que hay que bajar. ¿Cómo va a asociar eso? ¿Cómo va a asociar eso? Exacto. Para que todo el esfuerzo que dio durante para subir el Éveres es lo mismo para mantener... Tiene que guardar energía y mejorar todavía porque es más difícil bajar. Entonces, eso es lo mismo. Llegó a primera, manténgase haciendo las cosas bien para que pueda bajar bien. ¿Qué es bajar? ¿Qué sería bajar? Sería mantenerse en primera división. Ah, ok. Bajarse en el idioma TIC no es quedarse en la cúspide. De Léveres. Bajarse es continuar. Ajá, continuar. Continuar. O sea, llegó a la mitad. Llegó... No, arriba. Arriba ya en la cúspide. Allá cambia el vocablo. El vocablo ya no... Mantenerse en la cúspide es bajar. Es bajar. Es bajar el Éveres, que es lo más difícil. Y esto es subir, es mantenerse. Ajá. ¿Por qué bajar? No, porque bajar. Porque ya cuando subes es porque ya va bajando. No, no, no. Ya va bajando. Lo más difícil es en primera es mantenerse. Lo más difícil del Éveres es bajar. Entonces es lo mismo. Llegó a primera, llegó al Éveres. Para mantenerse. Baje. Baje como el Éveres, que es lo más difícil. Listo, ahí está. Esa... Esa... Sencillo. No, hoy sí, hoy sí. Está sencillo. Hoy sí, no, venga, Saúlito. Má, hoy sí hice un enredo, má. No salió, no pudo salir. No pudo salir del Éveres. Hoy no pudo salir del Éveres. Vean, Ramón. Dicen que hay un montón de cuerpos ahí. No han llegado. No pudo, má. Bueno, es cierto. Debemos saber a la señora, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿A quién? A doña... La que subió del Éveres. La primer tica. Sinia. No. Ligia Madrigal. Ligia Madrigal, doña Ligia. Agarra el micrófono, mi hermano. Vea, tengo un gran amigo que hace unos días me lo topé y lo vi, como siempre, volando. Saúlito Calderón, él... Junior. Cristian, sí. Que le dice como el papá se llama Saúl. Pero bueno, pégese bastante el micrófono. Escuchan, sí. Cristian, para comentarles, él estuvo trabajando más de 10 años en Zapriza como entrenador de portero, también fue futbolista, fue portero y tiene una academia ahora muy, muy chivada. La verdad que él está entrenando porteros y todo. Hay que nos cuente un poquito. Sí, bueno, buenas tardes. Sí me escucho bien, sí. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Sí, bueno, como lo dice Alonso, estuve involucrado en lo que es las divisiones menores de Zapriza, fútbol femenino, con la primera edición también, casi nueve años y medio. Y bueno, ahora le dimos un giro, estamos enfocándonos en el tema de darle ese beneficio a los chicos que no son solo de la institución de Zapriza, ¿verdad? Entonces la academia crece o se desarrolla a raíz de la necesidad que veo yo de poder brindarle ese entrenamiento, que es un entrenamiento diferente, es un entrenamiento personalizado totalmente a los chicos y chicas, ¿verdad? De diferentes edades, de diferentes equipos, algunos lo hacen de forma recreativa inicialmente, otros chicos están enfocados en buscar. En mejorar. Claro, en buscar llegar a ser futbolistas profesionales, ¿verdad? Y bueno, esto del tema del personal trainer, en los tiempos de antes no se daba mucho, yo no recuerdo, ¿verdad? Y ahora ha ido evolucionando y se ha creado y creo que ha tenido muy buena acogida porque ha dado muy buenos resultados, ¿verdad? Vemos que jugadores profesionales como Ronaldo, como Messi, pues se entrenan con sus equipos y además tienen su entrenador personal, ¿verdad? Y yo siempre he creído que el tema de las… hay tres pilares indispensables en lo que es el desarrollo de un futbolista futuro, ¿verdad? Que es el entrenamiento grupal, ¿verdad? El entrenamiento personalizado y el mejor entrenador que hay, que es el juego, ¿verdad? Por medio del juego usted se equivoca, usted aprende muchísimo, ¿verdad? Y creo que esos tres factores, si se llevan unidos y se llevan bien enlazados, pues el rendimiento va a ser mucho mejor y va a aumentar y va a ser más rápido, ¿verdad? Sí, yo lo que veo es que evidentemente cuando usted tiene algo más personalizado y evidentemente usted va a mejorar porque le van a trabajar las falencias más específicamente, exactamente. Y los porteros, en este caso que normalmente siempre se van con el entrenador de porteros o así, con Cristian pueden tener esa posibilidad de estar trabajando, no sé si es una hora, hora y media lo que dura. Sí, más o menos una hora, lo que hacemos es una sesión de una hora porque el entrenamiento lo enfocamos, ¿verdad? Que sea con un niño o con un chico. Y uno a nivel del entrenamiento físico, el portero usted en 45 minutos estando solo, como dicen popularmente, lo reventas. Exactamente. Entonces buscamos que sea mucho trabajo físico, pero más de acuerdo a la edad, el perfeccionamiento técnico. El puesto del portero es muy técnico y con solo que coloques la mano de una forma, puedes tener un resultado positivo o un resultado no tan positivo. Entonces intentamos darle ese feedback a los chicos, ¿verdad? Y que cuando se equivoquen en ese momento, hacer la pausa para que ellos puedan ver ese error en el momento y el aprendizaje sea realmente significativo, ¿verdad? Claro que sí. Aquí están preguntando que si usted entendió a Tim y que si usted bajó el Everest o no bajó el Everest. ¿Usted ve lo que estaba diciendo él? Sí, sí, sí. ¿Le entendió a él? Pero vea, usted no vio que se fue a la transmisión y todo. Bueno, el que me diga que le entendió, está ahí para la tabla de la cabeza. Por andar hablando lo que no tiene que hablar, él quería opinar, no pudo salir, pero bueno, ahorita estamos con Cristian, ahorita seguimos con a Tim. Vamos al Everest con Cristian. Vamos al Everest con Cristian. Vamos al Everest con Cristian. Bueno, entonces, ¿a dónde lo pueden contactar? Sí, bueno, el número de teléfono es 8455-5329. También tenemos lo que son las redes sociales de Facebook, en Instagram, de Caldiga. Ya lo vamos a poner ahí. Para que lo puedan ver. Y también estamos incursionando en el tema de una marca de implementos deportivos enfocados al tema del portero y también los jugadores. Entonces, traemos ahí unos obsequios. Y para dar a conocer un poco el tema del, por ejemplo, diseñamos un guante de portero hecho, diseñado aquí en Costa Rica por costarricenses y que lo ensamblan afuera. Entonces, buscamos darle ese beneficio y con las características que veo yo, que tuve la experiencia como portero, de que ellos, el portero necesita, ¿verdad? Entonces, estamos ahí intentando también evolucionar con ese tema. La academia de porteros. Ahí está el número, ponga el número. Por ahí lo vimos. Ahí está. 8455-5329. Ahí para la academia de porteros Caldiga con Cristian Calderón. Bueno, perfecto. Muchos éxitos. Ahí les tengo unas mediecitas que tenemos para regalarle una a cada uno. Ahora hay unas moradas, pues no sé a quién dárselas. Ya ahí. Ya ahí viene. Está con dudas. Ahí sí, está con dudas. No, no, más bien, más bien, Cris. Hay otro detalle importante que pienso yo, bueno, no sé si solamente personalizas o también asistís. Porque, por ejemplo, yo quisiera hablar con vos porque a mí me interesa para mi academia de pronto llevar algunas sesiones de entrenadores de porteros y me gusta hacerlo con gente calificada. Claro. Con gente que sepa lo que hace porque así trabajamos nosotros. Exacto. Con seriedad, con formalidad y como tiene que ser. No con bateadores. No, no hay gente que se dedica nada más a cobrar y no a enseñar. Eso me ha pasado mucho. Es interesante porque me encantaría, por ejemplo, que vayas y le des una sesión a los porteros de nuestra academia. ¿Eso lo haces? Sí, sí. También le damos una especie de outsourcing a ciertas academias, ¿verdad? Donde vemos a los chicos, tal vez le damos un poco de feedback al entrenador. Mira, hay que trabajar tal cosa, otra cosa, tal otra. Y también nos podemos organizar y pues gestionar una vez a la semana, darles un entrenamiento a todos los chicos, ¿verdad? Manejamos paquetes para niños de manera individual y también grupal, ¿verdad? Acércate ahí, perfecto. Entonces, creo que es una buena opción para los que están interesados, tienen academias. Muy bien. Realizamos campamentos también. Tuvimos la oportunidad de hacer un campamento en Playa del Coco y nos llegaron 20 chicos, ¿verdad? Que tal vez no tienen la posibilidad de desplazarse hasta acá. Entonces, intentamos llevarles allá, ¿verdad? Todo el conocimiento y los materiales. Yo ando en el carro con todos los materiales. Entonces, vamos a darle un servicio en el GAM. Si el chico es de Curriabat, pues nos desplazamos. Tenemos una sede en Curriabat, tenemos sedes en Huachipelín, en Ciudad Colón, en Alajuela, en Heredia. Exactamente. ¿Dónde sea? Exactamente. Perfecto. Ahí estamos para servir. Voy a traer las mediecitas para que las use. Y ahí me cuentan cualquier cosa. Perfecto. Muchas gracias. Estamos. Buena nota. Pura vida. Estamos. Gracias. Esa es su casa. Gracias. Bueno, ahí tienen para que los que quieran, los niños que quieran ser porteros y se quieran especializar. Ahí tienen una opción. Es una muy buena opción. Y para que aprovechen, déle, déle. Y aquí está, vea, qué bonito. Ajá. La morada. Para el mariachi. Ajá. Aquí la voy a dejar para. ¿Y negra usted? Sí, sí. Está bien. Te manda lo que usted pida, patrón. No, no. Yo para llevar a Léveres voy con blanca, con negra, con la que sea. Para el frío, para el calor. Gracias, Cres. Gracias, hermano. Tan lindas estas. Vos que trabajas con gente así, muy, muy, muy preparada, además, ¿no has pensado en llevar como emotivo, o sea, como un mensaje para los niños, los chicos? No, 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 ahí está Tim, ahí está Tim, ahí está Tim, ahí está en el proceso de mantenerse. Ahí está él manteniéndose, porque ya va a bajar, porque bajar significa estar. Mantenerse. Mantenerse. Bajar significa mantenerse. Sí, porque es lo más difícil. Es lo más difícil. Lo más difícil en primera es mantenerse. Vamos a Léveres, un día que lindo, maé. Vamos a Léveres. Pero se toma foto. Bueno, en Facebook tampoco hay señal, no, si estamos en Facebook, full. Estamos en Facebook. Estamos full. Y estamos en todo lado, en Colombia, la mundialista. ¿Quién está en cabina? Pupi. El zapazo de Pupi. Pupi, saludos a Pupi. Un abrazo a Pupi, lo queremos mucho. No creo. Yo lo quiero mucho a Pupi. Yo también lo quiero mucho. Sí, sí. Pupi es un crack, maé, lo queremos mucho. Bueno, yo lo voy a decir, maé, la gente está muy brava porque ya te vieron. Te lo voy a advertir. Hay gente, hay como unas 50, pero hay que decir que el momento que ustedes entran se van de la transmisión. Yo, sí. Chao dice. Es que él no se ayuda, maé. Yo voy a tratar de, maé, de calmar a la gente. O sea, yo siento a ti nervioso. Ah, maé. No, eso sí. El güey que no maquinó, güey. ¿Y qué? Él no maquinó, él no maquinó, él está nervioso. Está incómodo, véalo, está como usted con el micrófono. Está incómodo, está incómodo. Está usted como, véalo. ¿Cómo? Estoy en mi casa, en mi cuarto. ¿Cómo voy a estar yo nervioso si estoy en mi casa, en mi cuarto? O sea, estoy tranquilo. Maé, vea, para que la gente no se vaya y no se enoje, no se enoje. Nosotros somos amigos. Peláez es amigo nuestro, que está peleado con Atín. Eso es otra historia, pero eso es un problema entre ellos. Somos profesionales. Es como cuando el mariachi le quitaba una novia, un compañero de fútbol. Maé, ellos en la cancha seguían siendo amigos. Y pasó siete, ocho veces. Nanito. Pero el mariachi seguía siendo. Pero en la cancha, vean, vean esto, vean esto, vean esto. Vean, por favor. Sí le dio el abrazo. Sí le dio. Qué lindo. Ni juega se atrevió a tomar esto, maé. Oiga, se dieron el abrazo, aunque usted no lo crea. Lo bueno es que todo esto es un show. Qué bonito, maé. No, no, no se pongan a ofender a mi amigo Peláez tampoco. No, pero no hay problema. No, pero no hay problema. Trabajo es trabajo. La gente maneja mucho estrés. La gente maneja mucho estrés. Varios compañeros. No, no hay que decir eso porque la gente luego cree. Eso es cierto. Vamos, él le quitaba la novia al compañero. Y en la cancha se le ha pasado a la novia, eran amigos. Lo que pasaba afuera era afuera, maé. De hecho, explíqueles, ¿cómo se trabaja eso? No, la gente va a creer que lo que usted dice es cierto. Yo nunca le quité la novia a nadie, maú. Yo no, no, no. Y ya se fueron como usted. Me iba a contar una, una, no sé si varias, pero una sí. No, yo sé de... Callate. O sea, sabe de una. De extraoficial. O sea, hace poco estuve con un exjugador. ¿Qué? Me dice, maé, ¿cómo vacilan ahí? Y le digo yo, sí, ¿verdad? Todas las historias que se inventan. Y me dicen, sí, menos... No sé si decir el nombre de la muchacha, pero... No, no, sin nombre, sin nombre. Ok, me dice, menos la de no sé quién. Y yo, le digo yo, tal. Y me dice, sí, sí, ella. ¿Qué pasó? Que era conocida y muy guapa. Y sí, el hombre, el hombre, pero bien. O sea, más bien, yo creo que... No, yo no. En aplauso se merece este muchacho. Pero usted, ¿qué compromiso tiene? O sea... No, no, pero yo no, no, no. ¿Pero qué es el miedo? Porque luego la gente cree que es que uno... Porque la gente cree que... Pero eso es parte de su pasado. Usted tiene que... No, es que yo no... Es que yo nunca le quité la novia a nadie. Una sí. No, no, no. De esa que me cuentan... No, sí, sí, sí. No, no, no. Yo nunca le quité. Feliz tarde para los que se quedaron. Sí. Aumentó, ma. Llegó a 750. Se llegó a 750. Y los otros 50... No, 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 no. No venga echando a la gente. Va a jalar. Va a echar a la gente. Vengan todos, vengan todos. No se vayan. ¿A quién? A su amigo. ¿Y la camisa qué, Peláez? Vamos a echar hablando de la camisa. ¿Cómo está don Gustavo Peláez? Primero que tú. ¿Cómo están ustedes, ma? ¿Cómo están? Gracias a Dios. ¿Cómo están? Y ahí en la friendzone ya me tenían... Sí, en la friendzone. Muy friendzoneado me tenían. Pero yo de mi parte... ¿Tanto poder tiene este man en el programa, en serio? Ahora es el dueño... Es el dueño, ah. Es el dueño... ¿Quién es el presidente de la asociación de visión? No debí meterme, no debí meterme. En la asociación, perdón. En la asociación, no, en la asociación. En la asociación. En el Tito. Bueno, en la asociación no tenemos todavía. Sí, madre. Deberíamos hacer una. Una solidarista. Estamos haciendo a punto de hacer una solidarista para quitar este bicho, ma. Mira el fuerzón que ha agarrado, ma. Oiga, gracias a este huevo. Callate vos. Después que le dio toda la fuerza. Lo agarró el mariachi en cuestión de año y medio, lo transformó en un monstruo, ma. No, no digan eso. Están al mismo nivel ya. Ellos están al mismo nivel. Que va a pensar la gente. La verdad, por dicho, usted ya cambió. Yo voy humildemente trabajando, así, rompiendo piedra con mi trabajo. Rompiendo piedra ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, meco? No, ni me digan eso. No me guardan. Bueno, Pelares. Calmate, Betzel. No, es muy bueno. Yo sí entendí todo lo... Ahora hablamos de Léveres. No, si usted dice que entendió Léveres, usted está jodido la hoja. Él es un incomprendido de su época, nada más. Sí, es un adelantado. Es un adelantado. Yo creo que los que no somos capaces de entender somos nosotros. Nosotros ahorita porque tenemos esa pequeña fisura, llamada camiseta, talla M, esa prisa. Pero... Es una fisura. Una fisura. Pero eso no va a echar abajo que fuimos roomies, que es verdad, que estuve en su proceso de... Vuelva a lo ver, vuelva a lo ver, vuelva a lo ver, está hablando. Ya, 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 usted es un hombre nuevo. Usted es un hombre nuevo. Toda la vida he tenido claro que soy... Un hombre renovado. Soy además, este... Él me ha dado la oportunidad de que yo sea... El cambio de él, después de que él es titular, yo... Los minutos que él me da, yo los aprobé. Sí. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Féalo a los ojos, no me bloqueé la mirada. El lunarcito de la camiseta. No pasa nada. Más de una pregunta, ¿y usted no venía acompañado? No. No. No, yo le dije a él que no. Usted me dijo que sí, que iba a decirle. No, yo le dije a usted que no. ¿Qué iba a decirle? ¿Quiere que contemos cómo se da la invitación y todo? Otro engaño más. Otro engaño más. Bueno, eso es bien rea malo. Yo creo que este era el suyo, amiga, pero no importa. Me siento utilizado. Claro, si no se viene para... Venga, se comparte el programa con nosotros y no. Venga, venga, venga. Venga, para acá. No se quede ahí. Para que vacile un rato. Venga, claro, que por sí es más linda que nosotros cuatro juntos. Para que el mariachi no siga ahí. No, pero ¿quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que cuente cómo...? O sea, no me... ¿O sea, me quieren hacer un problema y no he ni empezado? ¿Pero quiere que cuente cómo se dio la invitación? ¿A qué hora? ¿Cómo, cómo? No, y que le inventen... Ya usted no le va a poner cuidado. ¿Puedo contar la invitación? ¿Cómo fue? ¿A qué hora? Sí, cuente. Entonces démoslo ahí. Bueno, primero que todo, saludar a los muchachos de Plancharanga, que fueron los que me cancelaron. Gracias a Brian Rojas, gracias por cancelarme. Gracias a Angie Valverde, gracias por cancelarme. Y a Gastón Guevara, Dios les pague. Y gracias a la gente que está sentada sin hacer nada, plato de segunda mesa y llega sin ningún problema. Y la gente me le tira pelada. ¿Qué tal? ¿Viene salvarnos la tanda aquí, madre? Al mariachi, bueno. No, 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 pero yo le dije a él, más bien, muchas gracias. Yo le dije a él. No, 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 yo le dije a él. ¿Qué era el sueño que tuvo el mariachi? ¿Qué era el sueño que tuvo el mariachi? No lo podemos... ¿Usted qué opina de los sueños? Se cumplen, son muy reales. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la hoyo! Si ese sueño se cumple, voy a la hoyo, se cumple. Yo soy fiel a los sueños. No, pero digamos, el sueño es que usted diga, yo quiero ser futbolista. Ese sueño sí, pero cuando usted se sueña algo y que no es suyo. Ah, sí. Y que no es suyo. Ah, sí. Pero oígalo irónico, porque ella es fiel a los sueños. Sí, ¿ah? Y el hombre va bien... No, es que tuve una pesadilla, la verdad. Es infiel a los sueños. No, 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 no. Él es infiel en los sueños. Pero una pesadilla. En los sueños es infiel. No, no, no. Solo en los sueños. Ella es fiel a los sueños, usted es infiel hasta a los sueños. Y en las pesadillas. No fue pesadilla. Bueno, mariachi, dicen que si uno cuenta el sueño, no se cumple. Cuéntelo, pero no diga nombres. No, no, no. No diga nombres. Sin nombres. Había una vez. Sí, había una vez. Había una vez. Estaban vestidos. Que yo me soñé. Estaban vestidos. Con la señora. Ajá. Pesadilla. De la... Del primo. Ajá, de un compa. De un mae. Vea si es un amante de los sueños que no se ha quitado la pijama. Pero en mariachi. No le ponga nombre nada más, mariachi. Mae, está marcando otra vez. Ya está marcando, Chávez, mae. Mae, pero el amor haciéndolo. Yo hice días de novio, mae. No suéltase tele. Quince días y no lo dejan ni trabajar. No lo dejan libretear. No, no, no. Enamorado. Y los biógrafos de la teja ahí pegados. Peláez, usted es muy enamorado. Apareció. Usted es muy enamorado. Mae, yo le dije. Usted fue un mae enamorado. No, yo sí. Usted lo sabe. Yo, mi esposa. Pero antes de eso. ¿Cómo era usted al amor, Peláez? Ya hablando en serio. Es que... No, hay una vara, enanito. No es que uno sea un enamorado. Uno lo que es, es un pulseador. Era pulseador. Vea cómo se ríe ella. Es cierto. Vea lo que es una sonrisa honesta. O sea, ella mira y se está feo. No, porque uno entiende. Entonces uno lo que es, es un pulseador. Es una belleza extraña. Usted lo prueba. Yo era muy romántico, entregado para ver, ¿verdad? Eso era tire caña y tire caña. A ver qué pegaba. A ver qué pica. Pero sí, sí, enamorado. No al nivel de... Pero sabe, porque no al nivel... O sea... No, Mariachi, no se haga la víctima, que todo el mundo sabe. Es que yo soy tranquilo. Pero ellos me dan... ¿A quién va a engañar? Ella me cree, ¿verdad? No sabemos, enano. Si no cuenta el sueño... No sabemos a quién va a engañar. Es el problema. No sabemos a quién va a engañar. Además, Mariachi, y o Peláez, yo digo que Peláez, uno tiene que saber... Usted tiraba caña, ¿hay que saber dónde? En el lago La Sabana, seguro. Seco, estaba seco. Allá donde hay trucha. Así vamos. ¿Cómo se llama ahí, Carolina? Solo... Carolina. Solo Bagres. Usted era muy enamorada. Usted es una... Usted enamorada. Muy enamorada. Sí, sí, sí. Aparte de teatro, ¿qué más hace usted? Digo, para conocer un poquito. Solo teatro. Se dedica a eso. Romper corazones. Romper corazones. Sí, sí. Destruirlos. Los destruye. Sí, sí. Aquí lleva uno a medio palo ya. Ya lo tiene en la mano. Aquí le está como cuando usted compra carro nuevo y le está quitando los plásticos y pasa a chocar a la party. Y dice, ¡ay, ese es el que quiero! Ah, estoy muy cacho, chiquito. No hagas, de verdad, qué pena. Yo no sé qué le pasa, vay. De verdad, qué pena. Cuando los chiquitos... Yo soy muy educado. Cuando los chiquitos... Es que ellos se extrañan de que yo... Cuando llegaba el camioncillo de helados y el chiquito joda y joda, ¿quiere una helada de fresa? Y llegaba la niña al lado y pedía una de vainilla y se quedaba así. Exactamente, vay. ¿Kiko? ¿Este es Kiko? Es Kiko. ¿Kiko? Bueno, sí, pero este es parecido. Ahí se hace la víctima, qué vacilo. Es que usted me rompe el corazón. No, de verdad, solo el teatro se dedica ahorita. O sea, eso es... Acercate al micrófono. Ajá, para que... Sí, y ahorita, bueno, salí de la parte de la producción. Fui parte de la producción ahorita del Teatro Nacional como Jercitas. Ok. Y hay otras cosas también que se dan. Entonces, ahorita enfocada en teatro. Ok, qué chico. Qué bonito. Muy bien. Pero yo qué feo, don Anno. Sí, ¿qué? Solo a los bagres me alcanzaban. Sí, María Chico. Como que yo... Que pelades. Yo quiero ir al Everest y solo cerro pelado. Pelades, usted fue lo que damos cuando su señora le dio pelo. Yo fui a cerro pelado. Ah, ¿le pegué tres huilas? ¿De una vez? No, yo dije, aquí me reproduzco. Sí. Si no, ya no. Sí, hay que asegurarse. Obvio. Hay que asegurar de ese... Eso le decía yo esta semana, le decía, ahora estamos compartiendo mucho tiempo juntos como pareja, porque ya han crecido demasiado los chamacos. Ya la de la universidad, madre, tiene... El de 15 está ahorita en un... Bueno, no sabemos si jala o no jala, ya está. Y el chiquitillo ahí. Y entonces tenemos mucho... Y yo cada rato le digo, mi amor, muchas gracias. De verdad. Yo estoy profundamente agradecido. Gracias. Avísenme cuando vaya a jalar o algo. Yo estoy aquí para usted. Qué buena, madre. Véame. Pero yo trato de recordar... No, yo también. Yo a mi esposa... Te la amo mucho y que estoy muy agradecido. A mi esposa yo dije, la opero de los ojos porque ella no ve muy bien. Sí, exacto. Ya unos cinco, seis años de casado. Digamos, ya cuando no haya que hacer, sí, claro. Ya tengo los dos chiquitos y ahora sí, güey. Ya es más difícil que jales, ¿no? Ya, sí, sí. ¿Usted qué? Usted es un hombre enamorado. Yo sí he sido enamorado. Muy enamorado. Enamoradísimo. Enamoradísimo, sí. Sí, sí, sí. Pero ya se casó y listo. Y todo cambió. Todo cambió. ¿Todo cambió? Qué seriedad. Ah, sí. No, me extraña porque es la primera vez en cuatro años que... Que habla de las pones. Que dos tantos... No. Yo pegué billetes en un traje hace unos años. ¡Opa! ¿Se estuvo en esa boda? Sí, sí, claro. ¿En serio? Ya estuve en la boda. Ah, ¿se conocen desde hace mucho tiempo? Sí, en el 2000. ¿En el 2000? Fue punche. Y antes ya la conocían. Ya se conocían. 24 años. Sí, sí, sí. ¿De dónde se conocen? ¿Son de Santa Bárbara o algo así? No, no. No, nuestros papás jugaron fútbol juntos. ¿Quién es tu papá? Sí. Padrastro. Sí, sí, sí. Fue Hernán, pero... Me encanta la decencia. La forma... La forma de decir, no seas indiscreto. Viene el nivel de... Corte, corte, corte. ¿Cuál Hernán? ¿Cuál Hernán? ¿Cuál Hernán? ¿Matoche? No, no, no. No, no, ese no, ese no. ¿Jugaba? ¿También? Sí, creo que llegó como a segundas. No sé, pero el papá de Atim, el señor hermoso Howard, estaba con el equipo de Barrio México. De veteranos. De veteranos. Entonces, él llegó ahí. Entonces, mira, me conozco a todos estos. A toda la familia. A todos los del Barrio México, los del Zapriza. Machagüero, Chinimba, todos ellos. Chinimba. Y, pero, pero, y perdón, ¿sos futbolera también o no? Fui, fui futbolera. Una vez estábamos me jingueando ahí en una, en una quinta y nos burló a todos, a Tim. En Atenas. En la garita. ¿Por qué los burló? ¿Se llevó todas las birras o qué fue lo que hizo? No, también, también. Sí, es que mucho calor. Ah, jugando, jugando. Pero yo estoy pensando en lo mismo, lo mismo que Gretel Pérez. Yo también. Por lo tanto, está tan serio a Tim, si aquí hay información importante. Exactamente. Hay mucha información. Exactamente. Hay mucha información. Galladito, Galladito. Parece que es para aquí, pero, pero para allá. De pronto, la dos, pero para allá. No, 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 no. Ya todo de aquí. No todo de ningún problema, no, pero es Karol. Es conocida, amiga, que la estimo mucho y como es de la familia. Lo veo muy serio. Casi de la familia. Pero lo veo muy serio. De hecho, si ponen la toma, cuando Karol regresó, él como que el semblante otra vez. No, 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 porque yo vacilo con Karol y todo, pero no soy, pocas veces le hago bromas, así como pesadas o algo así, pero aquí estamos en la casa, entonces todo bien. No, pero no es por las bromas, es por, por el banco informativo que se maneja. Sí, la info que puede tener. Si le brillan un poquito más, pienso que eso, broma. Pasando a otros temas, entonces, que dice la gente ahí en... Dice que se puso muy serio a ti, pero... No, no, pero yo estoy súper bien, súper súper bien. El Everest se le puso difícil. Mucho bla, bla, un derrumbe en el Everest. Má, usted tiene... Un derrumbe en el Everest. Se vino una avalancha. Se vino una avalancha. Y no hay foto. Y vean, estoy nerviosa, estoy nerviosa. De un solo huevazo lo mandó a Campo Base uno. De vuelta a Campo Base. Ya están calmando ahí en la avionetilla, ya de vuelta. Luis Acosta, ¿está serio el bicho? No, sí, no, nada más. Ay, mi Dios santo. No, yo me... Ahora que ustedes dicen, pero no entendieron, pero yo sí lo veía, maestro. Yo sí lo veo... Yo sí lo veo escribiendo... Pero, ¿cómo? Mi gran camino al Everest. Una vara así. Un libro que se llama... Sí, sí, está... Está... Padre rico, padre pobre, que se robó mi queso y... Mi camino personal al Everest. Y la vaca. Y la vaca. La vaca y... Camino al Everest. Mi introspección al Everest. Ahorita acabo de llegar al Everest yo, digamos, porque ya llegué a un punto donde quería estar. Ahora tengo que mantenerme, es lo difícil. Por eso la bajada. Viene mi cumpleaños, viene Navidad, fin de año... Pero es la primera vez en tres meses que lo veo dudando. No, nunca, nunca, no, no estoy ni dudando. No, 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 no tengo ni siquiera dudas de eso. Está fuerte, está fuerte. Súper, súper. Pero vas a pasar, vas a... Todo eso, ya pasé la prueba mayor que era este, su fin de semana tuvo... Tuvo heavy. Tuvo heavy, pero no, gracias a Dios, aquí seguimos. Y ahí, gracias a varias gente que me escribió, aunque no lo crean, fuera de joda y vacilón, que me escribió por el mensaje ahí que dije que sí, 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 hay que mantenerse firme, la verdad que sí. Pero pónganlo todo en manos de Dios, eso le ayuda mucho, hay mucha gente que... Y ayer, ayer, que andaba... Ayer estaba en el Everest aquí, pero guindando de un gancho. Lo voy a decir, pero guindando... Me fui a base uno. Es que usted no estaba. Me fui a base uno. Me fui a base uno. Le tiró un yodo. Me comí el atún para el viaje. Le dijo al chelpo, a mí, siéreme acá, amármeme. Es que el hombre está en esa lucha. Claro, claro. En la lucha de no tomar. Lleva mucho tiempo de no tomar, de estar solo. Y no es sencillo, porque mucha gente vacila y todo, pero no es sencillo. No, no, estamos vacilando. Y la gente jode y todo, pero no es sencillo. No, es que estamos hablando... Usted sabe que estamos hablando en serio. Ayer estoy en cabina, yo ya llego. Es que pupito bien, todo bien, pa, y no ha llegado ninguno. Y entra el hombre así, ma, ando mal, ma. Hoy es un día. ¿Qué le pasó a ti? No, no, hoy es de esos días que ando cabizbajo. Ocupo adrenalina, ocupo... De esos días que se ocurre, ma. Ocupo acción, ma. Pero ¿qué ocupa? Yo no entendía. Yo todavía... No, no, no puedo decir. Pero ayer andaba así, ma, y me preocupó mucho, pero no, ya hoy lo veo fuerte. Es que cuando... Sí, sí, hoy lo vemos. Pero lo abrazaste, sí. Sí, sí, Alonso lo abrazó. Alonso me abrazó, Alonso me abrazó. Y aunque la herida esté abierta, ma, de fortaleza, ma, estoy con vos. Ma, yo creo que esto termina en cerrar el ciclo, ma. Es un día a la vez. Un día a la vez. Y sobre todo hay días bajos, días difíciles. Ahí cuando... Como todo. Exacto. Entonces, cuando esté en esos días, cuando usted me llama, le llama, nosotros le damos un abrazo. No, no, a él no. Sí, a él no. A él no, a él no. Peligroso. No, yo lo cuido. Yo lo cuido. Le doy un abrazo y le digo, ma. Sí, sí, sí. No, yo lo cuido. No, no, igual ya no depende de factores externos. No, pero perdón, es que me mandaron, este man me mandó muchos meses al congelador, entonces estoy medio perdido, digamos. ¿El tema es en serio o ya? No, 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 no. Sí, vea, vea. Ya vamos, sí, exacto. Es en serio, es en serio. No, no, no. Sí, exacto, exacto, ya. ¿Cómo fue, cómo fue? Como que la obra, la obra está... La obra se inspiró, la obra se inspiró. La obra se invitadísima a la obra. Mi feliz depresión. Sí. Es que la voy a explicar, o sea, esta obra es en serio, pero tiene comedia, tiene su parte de comedia, pero sí es en serio, o sea, estamos dando un mensaje porque la gente lo admira a él. Yo no le creía el primer mes, mes y medio, yo dije, ma, este más está molestando. Y ya después vi que en serio tuvo un cambio radical, entonces en la obra de nosotros, ahí va de a poquito, pero a veces el Éveres se tambalea y todo, digamos. Sí, 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 se cierra el clima. Y lo estamos... Exacto, Cecilia. Entonces tenemos, estamos sosteniéndolo ahí. Cuando él esté débil, usted sabe, cuando alguien está débil, hay que ayudarle. Cuando alguien está fuerte, duro... Hay que ayudarle. Hay que pechugar. Sí, sí, hay que llevarlo ahí. Lerito, pero usted se siente bien, usted está bien. Sí, 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 sí. Está feliz. Está feliz. Y lo estamos llevando, yo estoy muy contento. Sí. Espero que no me esté paqueteando. No, 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 y por eso le digo, para toda esa gente que me escribió ahí, fuera de broma, ahorita lo dije, que toda esa gente que me escribió, de ahí, como les dije a todos, es un día a la vez. Pero que le escribieron de qué, que le escribieron de qué. No, no, porque ayer que yo dije que también había días malos, habían días difíciles, y hay mucha gente que se ha identificado con eso, y entonces yo les digo, sí, ayer fue un día que uno decía, fue puña. Ay, qué difícil. Qué falta me lo hace, qué falta me lo hace. Ay, usted, escucha la bombeta por allá, y pasó un copa, y estamos acá, y, ay, entonces, usted me entiende. Una va, una viene. Fría, man. Ay, no ve cómo estoy su bajo. No, no, pero entonces, sí, hay de esos días, pero yo creo que lo importante es eso, mantenerse sólido, y pensar en todos los beneficios que le ha dado estar así. ¿Sabe qué ayuda mucho? Ocuparse. Y, bueno, obviamente, orar a los que creemos en Dios, pero ocuparse es el mejor antídoto para cualquier otra tontera que usted quiera hacer en su vida. No hay nada mejor, yo por eso me ocupo, y de verdad, yo le vuelo jornada, 18, no sé cuántas horas, porque estando ocupado, no tenés tiempo de pensar tonteras. No hay peor cosa que estar... Hay maneras de ocuparse, usted le mete al brete. Con los sueños suyos hasta yo duermo, man. Es que iba a decir. No le digo que andan pillados todos el día, garaciados. Con el sueño del mariachi hasta yo duermo, man. Es que ustedes vieran el audio que manda hoy en la mañana este degenerado. Oiga el audio del mariachi, nueve y media, diez de la mañana. Muchachos. No saben lo que me pasó. Yo dije, viene el pretexto para no ir al programa, porque esa es la de él. Que alguien pasó algo, cualquier cosa. Muchachos, no saben lo que... Me vengo despertando, porque me desperté a las cinco, no pude dormir más. Me volví a acostar y me vengo despertando. Es que sí. Pero esa voz así, mae. Sí, sí. Viene el segundo mensaje. La voz que se prepara antes de grabar. Exacto. Hay gente que primero se graba y se escucha. ¿Cómo? No estoy convincente. No estoy convincente. No, no, no. Hay gente, hay gente. ¿En serio? No puede ser, mae. No, él hace voz de... Y hace así. Y todo. No, pero tenía voz de ultratumba. Y mae, mae, no saben lo que me... Ya yo estoy en terapia con mi hijo ahí, Mateo. Yo no voy a tener que escuchar este audio, weón. Nada más dice grabando. Ajá. Se eliminó. Grabando. Sí, se eliminó. Voy a ver qué le pasó a mi amigo, weón. A ver si me ocupa para algo. Sí, sí, sí. Porque le pasó algo grave. Mae, vieran el sueño que tuve, mae. Y empieza a contar la historia. La historia, pelada. Brava la historia. Brava, brava. Una película para adultos. Sí, 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 sí. Me contó una película para adultos. Y con estrellas mundiales. Estrellas mundiales. Qué vergüenza le da. La película se la cuenta cualquiera, mae. Y empieza a contar la historia. Y esa era la preocupación de él. Ajá, se levantó asustado. O sea, eso fue lo que le perturbó el sueño. Yo creo que estoy equivocado, yo, mae. Eso fue lo que le dio insomnio a los bichos. Las ojeras. Yo me guardo, yo me guardo todo. Normalmente, yo no hablo, no me gusta hablar de mis problemas o de mis cosas, ni con mis amigos. Solo con la teja. Para no preocuparlos. Ayer no quiso meterse, va a la teja. No, no, sí, la teja ayer no se quiso meter. Mira qué buena es esta, mae. Este, ni absolutamente, o sea, no me gusta hablar. Me cuesta mucho hablar con alguien de problemas. Pues, creo que estoy cometiendo el error que algún problema... El peor grupo de apoyo. El peor grupo de apoyo que me fui a hacer, mae, para desahogarme. Mareche, Mareche, perdón, no, no, no. Él manda el audio y le responde con stickers. Sí, se lo juro. Así me lo explico. Todo va a estar bien. Stickers, stickers, stickers. Sí, sí, sí. Mareche, pero ¿a quién se le ocurre decir que eso es un problema? Mareche, que es tu problema. Sí, 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 también, también, sí, 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 sí. ¿Cómo dar insomnio? Una pesadilla. Se levantó como loco y dice que qué problemón se metió, huevón. La bronca fue que se despertó. Usted no quería despertar. No, no, una pesadilla fue. No quería seguir en la fiesta. Usted quería que terminara la vara. Qué feo es eso, ¿verdad? Cuando se está soñando algo bonito y se le acaba. Sí. ¿Les ha pasado? Sí, a todo el mundo. ¿Qué le ha pasado, Velázquez? No me despiertes. ¿Y qué siente? No, pero vamos por otro lado mejor, va. No, no, que no se está comiendo un helado, por ejemplo. Ya, o sea, se está comiendo un helado de incestación. ¿No era por ahí? No, hombre. De hecho, usted no puede decir que eso es una pesadilla, madre. No, fue una pesadilla. O sea, de verdad, o sea. ¿Le falta la respiración y todo eso? No, no, en serio. Cuando me desperté yo decía, madre, Dios mío. No, Dios mío. Que no me agarre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo decía, madre, gracias a Dios. Mira qué pesadilla más fea tuve. Pero es que la que no va a dormir soy yo. Que no se ha visto el video. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el sueño. Se queda más enredada aquí. Y por el horario que estamos no podemos contarlo. No, pero ahora en el almuerzo. Ahora en el almuerzo. En el almuerzo lo contamos. En el almuerzo después de comer. Sí, exactamente. Ahí están solos, madre. No, pero ¿sabe qué, negrito? De verdad, madre. Oiga lo que dicen ahí. ¿Los sueños son deseos o temores? Sí, es verdad. ¿Qué opinan de eso? Es verdad. Ángela se llamaba. ¿Y el hombre tenía las dos? Y no se acuerda. ¿Qué hablamos ayer? ¿Qué tenía? ¿Qué hablamos ayer, André? ¿Cuántos eran en el sueño? ¿Cómo? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos personajes? ¿Cuántos personajes? Cuatro, creo. Sí, más o menos. Por ahí, entre el elenco y el camarógrafo. El elenco. Es un idiota. El de iluminación. Entre camarógrafos. No, no. El maquillista que seca el sudor. Y era un chozón, eso sí. Dice una doña almuerzo. Mi amor, anoche soñé que estaba en China. Por la muralla. Anduve por todos lados. Una belleza. Yo también soñé, le dice el maje. Yo soñé que estaba en un jacuzzi con tres mujeres, dice. Y le dice, ya me imagino que yo estaba ahí, ¿no? Y le dice, no, porque usted andaba en China. Qué madre. Qué triste depresión. Yo no quiero a ustedes cuatro ahí sentados en el teatro. Hay que ir. Hay que ir a verla. Sí, tenemos que ir a verla. Y pueden ir al teatro el 13, 14 y 15. Pero también pueden ir al otro teatro. Ajá, cuéntenos qué trae. Porque usted cuando quiere venir es porque algo trae. No, no, porque hoy me llamaron. Hoy lo invitaron. Me invitaron. Porque es salvada. A las 10 y 58 de la mañana. Pero no importa. No importa. Quiero mucho, sí. Sí, me imagino. Sí, cariño. Era para que opinara del sueño de Alonso. Sí, eso era. Apoyo. Ahí tengo show. Este viernes estamos haciendo un show que se llama Vuelto es un colocho con Bernardo José Romano, con mi líder. ¿Verdad? ¿Su líder? ¿Por qué es su líder? No, porque él es mi líder. Él sabe que, cariño, yo siempre lo voy a presentar como mi líder. ¿Por qué es mi líder? ¿Por qué? Porque él es líder en muchos aspectos. ¿Cómo en qué? En todo lo que vende y hace y promoción. Madre, este cariño yo lo tengo guardado así como mi líder. ¿Por qué? Porque Choche, el país sabe que él se mete en esas barras donde a alguien le dicen mi líder. Pero él sigue en eso. Él sigue en las redes. Él va a salir de ahí. Sí, sí, sí. La cripto y todo eso. Esas barras que yo no entiendo. No, no. ¿Cómo se llama esto? La pirámide. No, 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 no. La nube, la pirámide. No, no, no. Él es en cuestión de esto del intercambio de divisas. Ajá. Yo no le puedo explicar porque cuando él me ha querido explicar hay un momento donde, usted ha visto que los ojos ya empiezan así. Yo ya me estoy metiendo la mano al bolsillo. Yo, suave, suave, suave. Entonces paro. Yo lo paro y le digo, ¿conmigo no? Conmigo no. Entonces, nos llevamos muy bien. Trabajamos mucho los shows de comedia. Pero usted en divisas. Pero él sabe que somos aguas. ¿Negocio o no? Aguas aparte. Yo lo dejo a él. Ya. Lo dejo a él. Pero de cariño, él siempre va a ser mi líder. Mi líder. Entonces, mi líder está este viernes con un show que se llama Vuelto es un colocho, donde hacemos stand-up comedy, pequeñas rutinas, rutinas de impro. Ahora hay otra cosa que se llama Crow World. Crow World. No sé qué es, pero básicamente es hablar con el público. Sí, sí, ahora lo hacen mucho, sí. Y aparte, en esta fecha que vamos a tener, ya el show lo hemos presentado varias veces, gracias a Dios siempre se llena. El del viernes ya está lleno, está agotado. Porque uno subió a leer, queda agotado. Sí. Entonces, el del viernes no está. Y necesita bajarse. Y necesitamos bajarse. El sábado. Entonces. Entonces, el sábado. Abrimos fecha el sábado para la gente que quería, que se quedó sin entrar para el viernes. Las consiguen en www.lescenario.cr.com. Y es un show donde, además, este fin de semana, nosotros no sabemos hacer bombas guanacastecas. Pero le vamos a enseñar al público a hacer bombas guanacastecas. No sabemos, pero la gente que vaya va a aprender a hacer bombas guanacastecas. ¿Puedes hacer un adelantito? ¿Cómo se aprende a hacer bombas? Es que no sabemos, hermano. Allá vamos a aprender todos. Van para allá. Allá, el que llega aprende a hacer bombas. Está bien. Van a comprar las bombas en Guanacaste y las van a inflar ahí. Por ahí anda. Y el siguiente fin de semana, porque ese teatro no para, necesitamos el regreso de Vision Night a propósito. Vision Night, sí. Pero el siguiente fin de semana se presenta, porque nadie lo pidió, el regreso de la tosta ahora. Porque nadie lo ha pedido. Nadie lo pidió. Nadie ha pedido que vuelva. Nadie ha pedido. Yo vi el promo ya, muy creativo. ¿De quién fue la iniciativa? La creatividad. Muy bien. Aunque usted no lo crea. Yo me preocupé cuando empecé a ver que no tenía nada que comer, güey, yo te iba a llamar. Sí. O sea, estaba preocupado y ya vi que después... No, pero es un poco real, es un poco real. O sea, no está muy lejos de... Entonces, y esa, para el viernes 13, porque hicimos un día de mala suerte, porque qué mala suerte que se reúna otra vez la tostadora. Entonces, el viernes 13, a las 8 de la noche, vamos a tener la tostadora nocturna. Ese show, ahí ni los invito, Carolina, ni vaya. Eso es una cloaca, eso es. Pero hay gente que paga por ir a eso. Carolina está allá. Nos queda... Yo estoy presentando el tres. Menos mal. Menos mal. Vaya y eduque a la gente y póngala a reflexionar. Yo los educo y allá va. Exacto. Nosotros aquí hacemos un carnaval de cloaca. Pero no sabemos cómo a la gente le encanta y quedan como 40 entradas para ese show, para el de la tostadora, sí. Lo pueden comprar, www.elescenariocr.com Ahí están las invitaciones. Quedan 40 cupos para la tostadora. Pueden ingresar al escenario... www.elescenariocr.com Es donde están las ventas de entradas del show de Vuelto es un corocho este fin de semana. Que ya todavía hay espacios. Para el sábado, sí. El viernes, no. El viernes ya está agotado. Pero para el sábado sí hay espacios. Y la tostadora el otro viernes, hay espacios todavía. Quedan como 40 entradas de las 164 disponibles que hay. Ok, bueno. Para ese viernes. Toda la gente que está ahí participando, compartan la transmisión. Al final de la transmisión vamos a estar rifando, entregando los premios de una camiseta cortesía de Chema de fútbol. Además, tenemos un kit de Rooney. Está hermosa. No diga quién es. Dos Biggie Box que vamos a estar rifando al final de la transmisión. Esas también se rifan. Esas son suyas, huevo. Esas son de él. Son suyas. Esas son de a ti. Ok, ok. Sí, sí, sí. No, no, están nuevas. Están nuevas. Están nuevas. Están nuevas. No, están nuevas. Oiga, si usted adivina de quién es esta, doble acción para que participe. No le voy a dar vuelta. Es un jugador actual del Real Madrid. Viene con la 15. Ya viene con la 15. Sí, sí, sí. No, imagínate, la 15. La 15 de una vez. Ponga ahí de quién es, si usted la quiere, y va a quedar participando para que se la pueda ganar. Entre todos los que acierten. Exactamente, entre todos los que acierten. Regalamos esta cortesía de Chemas de fútbol. Vamos a doblarla así, con una mano. Que no se vea. No se vea el número. Le voy a decir algo. Gracias, Karo. Todos ahorita son cracks. Es un crack. Es uno de los cracks, sí. Más que todos estamos tomando y tomando y que la... Pero yo creo que se veía la suya. Sí, claro. Es un sediche. Hay que darle como... Vuelta ahí nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a... Las mejores ofertas de Estados Unidos, China y el mundo están a solo un clic. Ya sea Amazon, Amazon y Aliexpress o donde lo quieras. Puedes comprar lo que se te ocurra desde cualquier parte del mundo hasta la puerta de tu casa, sucursal o locker gracias a Aeropost ahí para que haga sus compras. Ya sea de la vecina Black Friday, ya viene Navidad, ya vienen todas esas fechas para que usted empiece a hacer sus compras. Y Biggie, ¿sabes qué? Biggie tiene ramen. ¿Sabes qué es ramen? Una deliciosa y saludable pasta para la sopa ramen con sabor a pollo y res. Es fuente de fibra y proteína. Es muy rápida de preparar y rinde para todos. Es una sopa tan casera como si estuvieras en Asia. Así mismo es. En ramen Biggie es fácil, rápido y muy rico. ¿Sabe cuántos años tiene? Dígalo usted. 50 años tiene Biggie. ¿Y 100%? Tico. Correcto. Para que usted sepa que puede comprar producto de calidad con 50 años de historia. Y en Fuerza y Luz trabajamos para garantizar la calidad y continuidad del servicio, generando acciones para conservar el ambiente. Apagar, desconectar, optimizar, todos podemos contribuir. Pequeñas acciones hacen la diferencia, Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. ¿Y sabe de qué tengo ganas? Ajá, dígame. De un heladito malabasi. Qué rico. De coco lo quiero. Ajá. ¿Usted qué quiere el heladito, mariachi? De natilla, natifrutas. Ajá. Qué rico. ¿De palito? Sí. ¿Le gusta el helado de palito de malabasi? ¿Le contó la historia de malabasi? ¿Cierto? ¿Se contó la historia? ¿Se estuvo ahí? Que fue trabajado. Sí, sí, sí. Casi lo quiebra. Igual que Canal 9. No, les cambié la imagen. La imagen. Muy bien. El niño de la patineta. Helado malabasi, sabor tradicional con 40 años en el mercado costarricense. Somos los helados de palito, paletas y envasados para llevar y compartir en familia y amigos. ¿Sabe qué? Los puede buscar en cualquier parte del país. Ahí va a encontrar los heladitos. En los diferentes supermercados. Malabasi, correcto. Ajá. Y contame de la expomoto. A ti, ¿qué tenemos? Así es. La primera expomoto digital, vea, para que toda la gente se anda buscando una moto del primero al 30 de septiembre. Las mejores marcas, las mejores promociones, usted las va a encontrar en la expomoto digital, en la página crmotos.com. Y sé parte vos también, organizada por la Asociación de Importadores de Motocicletas y Afines, ahí la expomoto, para que aproveche todas estas promociones en crmotos.com. Y ahí está la primera expomoto digital en el país del 20 de septiembre. Qué loco, ¿verdad? Para que usted ingrese ahí. O sea, usted ingresa ahí y se puede comprar lo que usted quiera. Ahí va a tener promociones. Y de todas las marcas. Ahí están bastantes marcas. Del primero al 30 de septiembre. Ahí está. Perfecto. Bueno. Oiga, no hay nada más rico que trabajar. Usted, Peláez, que trabaja mucho en la casa, que yo lo he visto, que hace tanto en vivo. Sí. Le voy a recomendar algo. Vea estas sillas. Póngame, por favor, la imagen ahí, Carlitos. Ajá. Vea esas sillas. Vea, primero, por si quiere meterle un poquito así como de estilo, caché, tiene las dulcecitas, pero si no, también están las normales. Y ahí lo que usted sí va a tener es confort, va a tener esa tranquilidad de que su espaldita está bien colocada, usted va a tener tecnología y un montón de cosas más para que usted que trabaja en casa o usted que también le gusta pasar mucho rato en una computadora o jugando, ahí tiene las sillas e-device, que las puede encontrar, ¿sabe dónde? En multiplaza. Correcto. Se entra ahí por donde está Rostipollo, ahí, diagonalcito a Rostipollo, ahí va a encontrar las sillas e-device para que usted pueda ir y comprar. ¿Qué le parece? Lo que se llama en el diseño ergonómico. Eso mismo. Correcto. Conoce, Peláez. Muy bien. Muy bien, continuamos. Má, yo no puedo venir acá porque empiezan el montón de mensajes. Salude, salude, por favor. Hay uno que me manda a decir que hoy demuestra magia, hoy demuestra magia en la noche. En la noche, sí, hay partido. Yo no, yo no puedo ir. Oiga, por cierto, saludos a DJ Enzo allá en Jacó, que le manda saludos a usted, le manda saludos. Saludos, saludos. A todos que nos está escuchando. ¿Tiene partido hoy? Hoy juega la liga. Ajá. Contra escorpiones. Contra escorpiones por la, por copa, ¿verdad? Me toca ir a comentar el partido a Alejandro Morera Soto, a las 8 de la noche es el partido. Sí, señor. Entonces hoy no demuestran. No podemos ir a jugar. Pero saludo ahí a todos los aguinales y todo el combo. Sí, por supuesto, por supuesto, al profe de Alonso. Le vamos a dar un saludo a Daniel Montoya, que le encanta venir al programa. Dani, sí. Que estuvo la semana pasada estrenando el show de Tony allá en el teatro del escenario. Ya tiene show solo con Tony. Sí, yo me doy cuenta que viene aquí y aquí lo tiramos a la fama al hombre con el personaje. Todo lo que vienen aquí, chao, salen estrellas. Pegan, pegan, sí. Ve, vea, ya ahorita sale estrella aquí. Claro, ¿qué apellido es usted? Perdón. Castro. Castro, Carolina. Carolina. Castro. Carolina Castro. Ok, perfecto. O sea, que ya te cayó la peseta de Hernán Castro. No, 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 yo no dije nada, yo no dije nada. No, a Dani un abrazo, tremendo talento. Madre, demasiado talento, madre. Presentó todo un show nuevo de Tony. O sea, armó un show. Tony Bukel. De Tony Bukel. Sí. Lo presentó la semana pasada, la primera vez que lo presentaba. La gente como loca. Sí, casa llena, ese huevón llena. Lindísimo. Yo sigo diciendo con el respeto y el amor que le tengo a todo el gremio de comediantes del país, porque soy amigo de todos, pero me parece que Dani está siendo ahorita el mejor brete de comedia y personajes que yo veo en el país. Me parece que está siendo... Yo coincido con usted. Demasiada, se reinventa y hace cosas nuevas con sus personajes. Lo quiero y lo aprecio mucho. El mundo de caramelo. El mundo de caramelo. Así se llama el show. Warman. Hizo un mundo de caramelo. Además, es un buen. Pero tiene que ir a ver a Tony. Y lloró, lloró varias veces. Lloró. Él llora, ¿verdad? Le enseñó tips al público para ligar. Porque la gente cree que Tony... Sí. ¿Verdad? No ha definido su sexualidad, pero él está totalmente definido. Sí, está definido. Tiene como nebulosas a veces, pero... Como el lagunazo. Como el lagunazo, exacto. Como que patina. Pero él dice que no. Entonces, llevó técnicas para ligar. ¿Y qué? Para ligarse mujeres. ¿Y qué? Un poco creíbles, la verdad, pero... Pero es que tiene mucho poder adquisitivo. Bueno, ya el papá más o menos. Sí, ya está... Ya está enquebrado. Y le quiero mandar otro saludo a un compadre... ¿A quién? A un amigo que es papá de unos... De compañeritos de fútbol de mi hijo. Que está pasando por una situación laboral muy fuerte. Que no está en manos de él, pero que es un momento gacho. Usted puede estar en un día, arriba, arriba, arriba. ¿En la punta del Everest? En el Everest. Correcto. Como anillo al dedo. Y usted sin darse cuenta, base uno, base dos, base tres, base cuatro... Y vaya, lávese lo que pueda porque pa, cae. Cae directo. Le mando un saludo muy especial a Mike Ruiz. Muy buen compa. Estaba moradísimo como él solo. Cada que me saludo, me dice, ma don Meca, ¿están bien? El único defecto es ese equipo que escogiste. Pero es muy morado el Mike. Muy morado. Pero está pasando por una situación fuerte. Pero yo le mando un abrazo y le digo, Mike, usted tranquilo. Conciencia, plenitud y mente tranquila. Es un chavalazo. Y va a salir adelante. Entonces, que todo... Que confíe en todas manos de Dios. Así es. Cuando usted tiene la conciencia y toda la vara tranquila. Correcto. ¿Verdad, Alonso? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Usted está totalmente tranquilo. Y por supuesto, a todo mi grupo de acabados FC. Que ya después me hice el digno seis meses. Y me fui. Y ya volví. Oiga. Ya tenemos en línea a Tony Buquel. Ahí está. Un segundito a Tony Buquel. ¿Don Tony? ¿Sí? ¿Don Tony? Ahí, espérate, que no te escucha. Ahí te escucha. Ahí te estamos escuchando, sí. ¿Aló? Aló, Tony. Es que me está contando aquí el señor Peláez que fue un éxito rotundo la puesta en escena suya. Ah, sí. Era que chuso. Estuvo demasiado cool. Estuvo demasiado cool. Y casa llena, ¿no? Sí, casa llena. Y gracias a todos porque estoy haciendo esto para la Fundación X3. ¿Fundación X3? Ay, qué bonito, sí. ¿Cuál es esa Fundación? Viene lo que me anda jodiendo el caballo. Fundación X3. ¿El que le vendieron? De hecho, para que sepa. No, pero es el tema del carrito. Él es que le da como frío y tiembla. Tony ni siquiera, para que vea los rajados, ni siquiera iba a cobrar la taquilla. ¿No ha cobrado? No, no, no. O sea, ya tenemos la plata. Tony, ya está el pago, ma. Yo ya casi le hago la factura, digale a Peláez. Sí, aquí está Peláez. Una pregunta, Tony. Dice que, ¿qué Peláez estaba contando que diste unos tips para ligar? Tírenos un par ahí, por ejemplo. No, podría tirar un par aquí, que aquí hay, o sea, aquí no. Aquí está caro. Está caro, Lino. Lo pongo a prueba, lo pongo a prueba a ver si caigo. Ponga, ponga Facebook y va a ver, aquí tenemos una invitada también. ¿Cómo se llama? Bueno. ¿Cómo se llama? Se llama, se llama Carol. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola. Opa, opa. ¿Todo bien? Pero, Caro, antes de meter las patas. ¿Usted está soltera, comprometida? Claro, de casualidad. Nada, nada, déjelo hablar. Ah, ok. Deje, déje que... Mándese, mándese, Tony. A usted le gustan los temas de nutrición, de salud y todo eso. O sea, es que no te está escuchando, ya casi. Sí, sí, póngale los dos para... Para que escuche, sí, para que escuche. ¿Qué le preguntaste? Claro, a usted le gustan todos los temas de salud, de todo eso, de nutrición y así. ¿Que si le gustan los temas de nutrición y salud y todo eso? Sí, claro. Dice que sí. No le gustaría un caso de colesterol extremo, para analizarlo. No escuché, no escuché. Es que atenduró media hora. Si no le gustaría un caso de colesterol extremo, para analizarlo a él. Oiga, ya está escuchando, Caro, ahora sí. A ver. Ahí, ahí un poquito. Tíreme unos tips, por favor. A ver si, sí. A ver si, Caro. Vamos con el número uno. Porque yo soy así, o sea, ya cuando me presentan a alguien, me da como vergüenza. Ay, pero tírate un tip. Sí. Carol, hola, mucho gusto. Me llamo Tony. Porque él, mi papá tiene casa en la indora. Ajá. Vamos bien. Ni también. Dígame, cualquier idiota tiene casa en la indora. Ajá. Tiene, bueno, mi papá está muy bien, ¿verdad? Y yo soy, si Dios quiere, el que va a heredar todo lo de mi papá cuando se me vaya. Ok. Pero, ¿cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los que están rajando, nada más? Carol, y es pura casualidad, no sé. ¿Te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Que no, es pura tusa. Hombre, es pura tusa para ligar, ma. Es pura tusa para ligar a este muchacho, ma. Es que él, André, y la estoy con un. Es que estoy interesada. Vea, ese es Tony. Ese es Tony. Estoy interesadísima. Bueno, ya, ahora sí, voy ya en serio. Tony, Tony. Ya trastabilló. Vea, ya caí, ya caí. Voy a hablarle como yo le digo a la muchacha. Sí. Hola, rica. No, no, no. Pero no soy tan corriente. Carol le iba a hablar. Le voy a hacer una pregunta. Dios, voy a ir a tocarlo, porque está quejado. De corriente. Gordis. Sí. ¿Y cómo se llama tu papá? No le puedo decir, porque nos da mucho miedo que lo secuestren. ¿Por qué? Ah, mucho dinero tiene. Mucho dinero que lo secuestren. Claro. Está muy peligroso este país. O le da miedo que vayan en lugar de usted por él. Yo tengo unos pasamontañas por ahí. ¿Qué me vas a preguntar? No, que yo tengo unos pasamontañas por ahí. Yo puedo rescatar a su papá. Digo, secuestrar a su papá. Me gustan todos esos temas tabúes de usar pasamontañas. De hecho, me encanta. No, pero ¿cuáles son los tips? No, no, le están diciendo a Tony que se haga un cursito intensivo con Alonso Solís, que le enseña cómo es esa vara. Sí, a mí no me entra por el dinero. Eso después lo veo. La plata no le interesa a ella, dice. Es de momento. De momento. Ok. Lo primero que hay que hacer cuando vas a seducir a una chica es oler bien. ¿Oler bien? Sí, ahí tienes que oler bien. Sí, muy bien. Sí. Verá, mira, tener seguridad en uno mismo. Seguridad, bien. Ajá. Qué flojón. No importa cómo usted sea, pero si usted es seguro, usted vea, de verdad. Sí, sí, sí. Usted es seguro, usted es como una... Traga en un río, levanta todo. Eso es cierto. Ok, ¿qué más? Porque hasta ahí va pura, pura tusa. Ok. Andrés, espérense, por favor, no me presiones. Perdón, perdón, es que estamos en televisión y en radio. Y el tiempo es horro. No hagan a llorar. No hagan a llorar. Oiga, que no llores. No, 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 yo no voy a llorar. Digamos, cuando usted ve a la muchacha, usted se le tiene que quedar viendo a los ojos. Ok. ¿Hay alguien? Verá. Y decirle, hola, guapa. Ajá. ¿Te gustaría ir a aprovechar un can al condobá? Un can al condobá. No sabes que esto ni vas hablando, madre. Qué pura tusa, madre. Yo todo contento que iba a tirar un par de títulos. En bus, en bus. No, 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 no. Le corte, le corte, le corte. ¿Cómo la hacía una mujer? ¿Cómo? Yo le doy tíftos a los hombres, no la hago tíftos. Pero por esto, era un tíftos a los hombres. Usted me tenía que echar el cuento a mí, era su oportunidad. Tenía que conquistar a Karol. Terrible. Me va jalando, mejor, mejor. Me tome la presión. Me tome la presión. Me tome la presión. Me tome la presión. Me tome la luz y solís, madre. Un canje le tiró huevos. Madre. Vamos, Flo. A ver, la última oportunidad, Flojón. Bueno, eso, para los hombres que nos oyen, primero que nada, no se pongan a arrancar con la talla del zapato. Eso no se hace. Ok. Porque, digamos, recuerde que entre más grande el número, más chiquitico el camarón. ¿Más chiquitico qué? Entre más grande el número, más chiquitico el camarón. No, está flojo. Yo no tengo... Tony, eso es un desastre. Andrés. Sos un desastre. No, no, no. Por eso está solo. Por eso no tiene novia. Aquí, digamos, ¿qué tengo que hacer? Llorar. Sí. ¿Qué sintió usted con ese piropo? Nada. Fumigarlo, fumigarlo. Sí, sí, fumigado. Tony perdió la oportunidad, va jalando, madre. No puedo ligar, madre. Qué flojón. Se le está cortando, sí, pero la imaginación... Muy flojón. Chao, Tony, ve a la gente, lea los comentarios. Sí, 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 chao, Tony. Le metas y lee los comentarios, Tony. Chao. No, hombre, bueno, ¿cómo llenó el teatro este muchacho, madre? No, pues no fue por los tips. Sí, no, definitivamente. Es por el talento. No hubo. No hubo. Pero van a ir al show, van a ir al show. Yo creo que él va a seguir, él debería seguir... Pensando. O pulseando lo que pulsea. Lo que... Reescribir. Lo que le cae sin tips. Sí, sí. Pero ese es un artista de otro nivel este muchacho. Sí, sí, sí. Es impresionante. Daniel, o pedirle consejos a Daniel, eso también le serviría. Daniel hizo el curso donde lo hizo mariachi. No, pero es que Daniel es muy tortero, madre. Sí, sí. Bueno, sí, también. Daniel, no hay ligue que no salga embarrado. ¿Cómo es? Escapando por una ventana que llegó el marido. No, es una cosa de locos. Qué cosa es, pero bueno. Que salió por donde la vecina. No, hombre. Y la flexibilidad que se manejaba. Ay, un abrazo a Dani Montoya. Tremendo humorista. Es carguísimo a este muchacho. Lo queremos mucho. Es buenísimo, pero para los tips. Pero para los tips ya nos dimos cuenta que no, madre. Flojón, flojón, flojón. Muy flojón, madre. ¿Sabe qué es lo que no está flojón, André? Cuénteme a ver. Vea, ahora, pollo sizzler. Vea, con ese saborcito. El picantito, el jugosito. Cada mordisco es una sensación única. Y diferente. ¿A quién no le gusta el pollito frito? La verdad. Qué rico. A todos nos gusta, madre. Correcto. Ahí en pantalla tiene las dos promociones ahí de pollito. Ocho piezas, 5,475. Y diez piezas de pollo, 7,850. Están ubicados 350 metros norte de la entrada principal de la Universidad Nacional. Ahí para que los visite. Y vea, y ahora que hay tantos partidos y todo. Ajá. Todo el mundo quiere hacer pronósticos. Nos quieren decir cuál gana, cuál pierde. O a ti, la gente lo hace de gratis. Sí, exacto. O sea, yo le doy pronósticos. No, no, no. Gánese algo. Correcto, gánese algo. Vaya, pronostique, gánese algo. Vaya a galloplay.com. Ahí, además, por cada 5,000 colones o 10 dólares que usted se ponga para sus pronósticos, va a quedar participando en la rifa de 500,000 colones para el primer lugar, 350,000 para el segundo y 150,000 para el tercer lugar. Ahí está. Gracias a galloplay. Correcto, para que aproveche. Ahora que hay muchos partidos, usted se mete y hace pronósticos de los juegos y se puede ganar una platita de manera práctica e inteligente. Para que disfrute y se gane su dinero. Y tomé, eche, ¿todo bien? ¿Va a hacer rato? Ojalá. Alfonso Navarro le manda salud desde Dota. Pero tiempo, pero tiempo. No, es que yo estaba con la llamada. Oiga, dice que cómo quería que hablara, pone Daniel. Estaba en el banco y dice, viera a la gente viéndome porque yo estaba llorando. Vea, aquí ya lo acabé de poner. Estamos en el banco y todo el mundo se me queda viendo que por qué lloro. Ay, güey. Qué bueno, Dani. Daniel siendo Daniel. No, pero igual, aunque estuviera en el banco, Tony queda debiendo con los tíos. Sí, está debiendo. ¿Cómo se conquista a una mujer, Carolina? ¿Usted cómo le gusta que la conquisten? Enséñele a Tony. Tony, es importante decir que huela bien. Ajá. Porque ha pasado cada cosa que uno sale con... Cuente, Carolina. Usted dice, ¿qué es esto, un zorro? Cuente, ¿con qué me metí? ¿En dónde me metí? ¿Le ha pasado? Sí, claro. ¿Alguna anécdota así? Porque una se baña, se arregla y te dicen, tibito a desayunar. Vale, le voy a decir algo. Yo me senté ahora al lado de ella y yo dije, qué rico huele la gente, qué huele rico. Y yo me olí, man. Y era él. Sí, sí, sí. ¿Y qué, y qué, y qué? Sí, llegué. Ve esa anécdota. Abre la puerta. Esto es cierto, esto es cierto. Es cierto, es cierto. Estaba añejo, sin camisa, con un boxer y el boxer roto. Roto por allá, por allá. ¿Es en serio? Sí, no es en serio. Así la recibió usted para desayunar. Así la recibió. Ya eran algo, ya eran algo. Sí, 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 ya, ya. Y entonces yo dije, qué carajos estoy haciendo aquí. Hijo, escucha, sí. No es justo. No, no. Ah, y todavía me dice, este, ¿ya conoces? ¿Te puedes hacer el café vos? Ah, bueno, qué bien. Y yo no era una invitación. No, el romántico, digamos, no, ¿ah? Conquistame, conquistame. Sí, sí, digamos, un romántico empernido, ¿ah? Sí, sí. Usted le puede llevar su comidita a su señora, a su pareja. Es que lo va a decir algo. De él se puede decir todo. Pero boxer roto. No, no, no. No, es que lo va a decir algo. Ni olina. No, voy a ser muy honesto. Yo, digamos, yo trato de... No, porque usted sabe a lo que va también. No, no, no. No, 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 por eso, sino también cuidarse también. Si usted lo invito a desayunar o a comer. Sí. Dele absolutamente todo. ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué? Es parte del ABC. Hágase, ahí conoces. No, no, no. Te decía hasta ahí, ahí perdió. Y ahí murió. Ahí murió. Ya, ya, ahí murió. Tony sigue, está preocupado porque dice que no lo logró con voz, que está en el banco. Que la siga pulqueando. Que la siga pulqueando. En el banco. Que si le gustan los gorditos. Ya, ya vio la foto de Tony ahí. Está elegante Tony. ¿Y qué otro tip? ¿Qué otro tip? Oiga, qué horror, qué horror esa cita, pero de película, pero de terror. No era cita, ya sabía. Está mi mamá viendo el programa y con la historia de Caro pone, qué asco. Un abrazo a mi madre. También muy vacilona. Contala, contala, contala. Hicieron una cita a ciegas, ¿verdad? Y era ya la chingada del mundo. ¿Y usted no sabía quién iba? Vuelta y vuelta, no. Y resulta que están todos, la mamá, la abuelita, la prima, los sobrinos y yo, no, a cieguísimas. Oculta. El árbol genealógico. ¿Y qué? Y entonces, este, ahí no está, no está la criatura. Y todo el mundo sentado en esas amaquitas bonitas que tienen, ¿verdad? Pero como no está, él no estaba esperando. Ya sabemos a dónde fueron. Llegó tardísimo. No, llegó tarde. Entonces, este, DJ, ¿llegó en chancletas? No, 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 no. Qué suerte la suya. Sí, es que sí. Venía de protestar. ¿De dónde los anda buscando? Y con uñas de carey. Y los pies blancos, chatollados de talco. Que no se diga que no era, que no estaba limpio. Pero ahí está mejor eso. Usted lo quería pulcro. Ahí tiene. Ahí tiene. Ahí tiene. Él dijo, voy por un polvito. Demasiado polvito. Un polvito, un polvito. Un polvo. Se lo tiró en los pies. Madre. Madre. No, no, no. No, no, no. La vergüenza. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, no, no. Y al final, no podía devolverme nada porque dependía de la prima, el novio y todo el mundo. No. Para devolverme y todo. Pero mira, tiene no sé cuántas. Mira los pies. Mira, él usa talco. Sí. Vea, Johnson y Johnson. Es el chatarquito en todos lados. Vea, peizanex. Sí, no solo en los pies, los tiene blanquitos. Exacto, él está talqueadito en todos lados. No solo en los pies tiene blanco, sí. No falta ni el pecho. Qué historia, vay. Qué bonita, vay. Qué buena cita, ciegas. Ah, sí, no, no, no. Uy, vay. No, pero sí es importante que el hombre, sí, sea seguro, que sepa lo que va, ya no estar en esa cosita, ¿verdad? De que hay que sí, que no, y que sepa qué es lo que quiere. Sí. Sea sí, sea no, que sepa qué es lo que quiere y responsabilidad afectiva siempre. Muy bien. Yo creo, ya ahora no hay que hacerle tanto mate. Muy bien. Y uno, entre más grande, menos rodeos. Menos complicado, sí. Exactamente. ¿Qué opinas? No, yo me imagino al hombre llegando en chancas y talqueados. Con las patas como las de Gaspar. Chancas, talqueados, ¿y de dónde viene? Venía, había una marcha ahí. Estaba marchando, mi amor. Él quería un Volvo. Ella le pidió un Volvo. Un Volvo. Ella le pidió un Volvo. Un Volvo. Después de aquel, de la historia, el boxeo roto, le pidió un Volvo. Maldita, muy buena esa, madre. Sí, 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 de extremo a extremo, o sea, ajá. Qué loco, ¿verdad? De extremo a extremo, no me lo había pensado. Mami, me pasó con un amigo que estábamos carajillos. Ajá. Me dijo, ma, acompáñeme a marcar, güey. Y yo, ma, yo iba siempre, y ahí. Pero el amigo mío marcaba, me dejaba peladas en la sala, yo así. Y de feria él en la casa, y yo escuchaba. Ustedes han visto el meme, el ma, que se va durmiendo en un avión. Y que hay unas cabinas muy chivas ahora en los aviones, que va una pareja. Sí. Y que el ma se despierta. Sí, 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 que... El ma se levanta a aplaudir porque cree que aterrizaron. Y pues el hombre me dejaba a mí, y yo estaba quedando dormido. Yo aplaudía, ma, de pronto yo así también. Ah, sí. Un día, dos días, pues yo dije, ma, ya no voy más. Ma, este, ma, caminando como tres kilómetros. Y solo le aplauden. Y solo le aplauden. Y terminaba con dolor de... Y terminaba yo, llegaba fatal, güey. Sí, muy buen amigo. Ma, eso es cierto, ma. Qué madre, ah. Ya está aquí un día... Ese amigo no vale nada. Un día me dice ese amigo, ma, y, ma, jale. Digo, no, no, no. Estoy cansado, veníamos de entrenar, yo me quedo, yo me quedo. No, ma, jale, jale. Y el hombre me dice, ma, jale, le tengo... Le tengo una macha, ma. ¿Qué es? ¿Ah? Ojos verdes. Ma, empieza el amigo mío, ma. Le puso interesante. Ma, pero de verdad, ma, y me preguntó por... Vea, yo es que la mía yo la quiero mucho, pero yo he estado que la cambio, ma. Viera qué guapa esa. No, no, yo voy a... Para que no vaya solo, ya yo... No, no, el amigo. El amigo, perdón, 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 perdón. Manito. Perdón, 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 perdón. No quiero. Ma, y... Aclaro que teníamos 16 años. 17, sí. 16 años. Ma, y me ha echado, yo me peinaba lindísimo cuando estaba chamaco en San Carlos, me hacía un perucho. Siempre olía rico. Eso sí. Ajá. Pero, oiga. El toque que se hacía uno aquí, ¿no? Y cepillo atrás. No, no, eso no es candúe, eso no es candúe. Talqueado, talqueado. 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 Pantalón bombacho, papá. Majacacas, porque eso era lo que andábamos. Ajá. Y jalo con el mariachi. Sí, yo iba feliz, güey. Ya me iban a aplaudir a mí, güey. Claro. Madre, como a los 100 metros empieza el amigo. Madre, perdóneme, madre. Perdóneme, no me... No se enoje con... Y yo, madre, Alonso, no me diga, madre. Madre, pero con todo el respeto que me merece todas las mujeres del planeta. Sí, sí, sí. Tengo mi esposa que la amo con todo mi corazón. Mi mamá, mi hermana. Y todas las mujeres... Si usted no lo quiere decir, yo lo digo. Dígalo. Esmígol tiene primas en todos lados. Es un hijo. Sí, sí, de ahí. Esmígol tiene familia, tiene arce, lógico. Se reprodujo. Perdón, madre. Perdón, perdón. ¿Por qué? Mariachi, si me está poniendo... Sí, sí, sí. Ahí, en la línea, güey. Una macha, ojos verdes. Macha, ojos verdes, madre. Viera qué cuerpo, madre. No la describa, pero... Cuando entro yo, madre. No la escriba, por aquello. Hola. Hola. ¿Usted qué ha ido? Contención. Eso es la chupa mujer de o qué. Contención, contención, así de... Madre, pero ni pagada, será. Vea, pelada, ni buscándola, madre. Ni buscándola, madre. Se sentó allá en un sillón. No, le digo yo. Yo aquí al... Ella es. Le digo el nombre. Se sentó allá en un sillón, pura vida. No, yo aquí, madre. Ella es, ella es, le digo yo. Sí, mucho gusto. Ella es mi amiga, la que te hable, André. Ah, mucho gusto, señora. Eh, muchacha, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, sí. Mucho gusto, mucho gusto. Y aquel se fue a aplaudir, madre. Yes. Y yo aquí, güey. Hora y media. Yo cruzo el tarco, les ha dicho. Y no se lo comen. Maloso. Madre, ya sabes que... Yo no se la perdono, madre. Después de ahí, pregúnteme si me volvió a acompañar. Nunca en la vida, güey, nunca. Está loco, madre. Pero, madre. Pero y la muchacha así, o sea, como... La muchacha no... Yo creo que ella dijo lo mismo. Sí. Sí, sí, ella. Yo creo que ella ha hecho un par de la historia. Ha hecho un par de la historia. Yo creo que ella dijo... Es la parte que usted no ha dicho. Abre la puerta y la muchacha nada más hace. Y se cae con... La mirada ya en el piso. Yo creo que... Estoy sudando, madre. La mirada en el piso. Yo creo que ella dijo... Le dejó de hablar. Era amigo de Alonso. Sí, claro. Metro 90. No, no, no. Pero le dijo, madre, guapo, madre, futbolista. Sí, la madre pudo voltear así. Sí, la madre pudo voltear así. Sí, la madre pudo hacer el trabajo medio amigo. ¿Qué pasó? Sí, güey. Yo creo que le dejó de hablar a Malia. Sí, sí, sí. Perdón, 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 perdón. Yo mejor voy a tirar. Vea. Vemos los ganadores, por favor. ¿Qué le ha pasado a usted? Que cuando abre una cuenta en el banco se le cobran por saldos mínimos, por administración y todo. Vea, la vivienda acaba de abrir un producto nuevo para toda la gente que quiere sacar una cuenta ahorro en dólares o en colones sin saldo mínimo. Ahí para que usted pueda tener, no se ocupa el saldo mínimo, no se le van a cobrar cargos de mantenimiento administrativos, anualidades y además puede hacer el simple de 300 mil colones, hasta 300 mil colones. Entonces, abra su cuenta en minutos desde cualquier app de Da Vivienda. Ahí tiene más o menos los pasos. Es súper sencillo y es el nuevo producto de Da Vivienda que pueden aprovechar. Ya sabe, no le cobran por saldo mínimo, por gastos administrativos ni nada. Y además le van a dar un bono de bienvenida de 2.500 colones y muchos beneficios más gracias a Da Vivienda. Bueno, ahí están todos los... No valen nada ellos. Ya nos vamos, señores. Les quiero mucho. Feliz tarde. Uy, madre de la hora que es, güey. Nos vamos a tirar. Sí, Andrés, muchas gracias por avisarnos. Alfredo Alcócer. Es el ganador del Keith Rooney. Alfredo Alcócer es el ganador del Keith Rooney. Está bajando el Everest, pero ya es madrado. Y Felipe López es el ganador de la camiseta del Real Madrid, cortesía de Chema de fútbol. Michael Castro es el ganador de un Biggie Box. Bueno, ahí pueden ver que es la camiseta. Ahí ve, ya puede darle vuelta ahora. Ya puede darle vuelta. De Vinicius Junior. Ahí está. Y Fabri Mora. Fabri Mora y Michael Castro son los ganadores de los dos Biggie Box. Para que nos escriban a la página de visión y decirles cómo poder venir a retirar sus premios. Gracias, Peláez. Muchas gracias, Caro. Gracias. El viernes. El viernes ha agotado, perdón. El sábado. El sábado en el teatro. Esto es un colocho. El sábado. Porque el viernes ya está lleno. El viernes está lleno. Ok, perfecto. Y viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. 13, 14 y 15 de septiembre en el Teatro de Bolsillo. ¿El Teatro de Bolsillo? En San Pedro. ¿La obra? Mi feliz depresión. Mi feliz depresión. Ahí está. Feliz tarde a todos. Terminó acompañándonos. Esa visita salió así el enano. Mi feliz depresión. Man, dicen que le voy a hablar a la prima. Qué buena, man. Nos vamos. Feliz tarde. Chao. 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 Chao.